Dios mío, poesía callejera, oye, poesía callejera yo se la debo a una sola mujer. Esa tipe es mala. ¿Qué duré dos años con ella? Dí el nombre. Yo, todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es? Todo el mundo lo sabe. Ella es igual que la de J. Hermes. ¿Tú me entiendes? Y todo el mundo lo sabe. No viste encendido. ¿Tú quieres que te cante la canción que va para mi producción? Para que tú veas más o menos por qué yo... ¿Te canto algo en mi producción? Dale, Diango. Lo que no conoce es mi historia de amor. ¿Le hago mi historia de amor? Dale, dale, dale. Oye, ¿cómo se llama esto? A mi historia de amor es lo que me pasó a mí. Dime cómo le voy a decir a mi corazón que se olvide de las veces que te estuve en mi colchón. Te miento, si te digo que para mí va a ser sencillo, olvídame de ese día que lo hicimos en el pasillo. Cómo te acariciaba el pelo, nos rastrabamos en el suelo. ¿Te acuerdas cuando lo hicimos en el cuarto de mi abuelo? Dos maniáticos en el sexo. Tú me besas, yo te beso. Diablo, ¿cómo tú quieres que me olvide de eso? Si mi mano acariciaba en tu cuerpo con tanta angurria, yo te tenía una tira y te lo hacía como una furia que... Ay, déjame callarme para no recordarme. Cuando tú me levantabas y me decías que te lo mames, pero Dios mío, ¿qué me está pasando? No lo creo. Tú me pegaste los cuernos y todavía te deseo. Estoy perdiendo la cabeza. Esos recuerdos me hacen daño a veces. Quiero llamarte para decirte que te extraño. ¿Qué es un recuerdo? Como hacíamos el amor en el baño. Pero si todo estaba bien, ¿cuál fue el motivo de tu engaño? Parece que en la cama no te hacían ni coquillas, o que el amor se lo inventó cupido para vender taquillas. Hoy me paré frente al espejo y me vi sin espinillas porque el llanto fue la crema que me limpió la mejilla y mi corazón no demasilla. Para que tú juegues con él fue que me enamoré del diablo disfrazado de mujer, karateka. Tú eres una cinta negra de verdad. ¿Por qué te di mi corazón y me le entraste a patar? Que fue por mi madurez, ni tú misma te lo crees. Las mujeres pegan cuernos cuando dejan de querer y lo que más me duele no fue que hasta fuera con él, fue que dijera que en la cama no te hice sentí mujer, que yo era poca cosa para ti. También dijiste que los besos y las caricias que me hiciste, las fingiste que tú estabas conmigo cuando abuelas en la murada, que cruzabas los dedos cuando me decías te amo. Mira, como terminamos, como pudiste engañarme después de lo que pasamos, cuando te enfermaste, que yo amanecí en el hospital, o cuando fuimos para la finca, que lo hicimos verbiñar, mi mente le dijera a tu recuerdo que se vaya que nunca lo hicimos, ni en la escalera ni en la playa, porque como una cebra te pasaste de la raya, imbécil de la luz, ingreída, canalla. ¿Ves? ¿Qué es lo que es? Eso es lo que es esto, lo que es la callejera. Interpretación, dramatización, letras, crear emociones en corazones ajenas. Y eso es lo que nos va a llevar a...